Seis personas, entre ellas cuatro policías, fueron los primeros inculpados por la tragedia en el Estadio de Fútbol Inglés de Hillsborough de 1989, donde murieron 96 personas. Es muy duro luchar por justicia durante el periodo de tiempo que las familias han tenido que luchar y hemos sido abofeteados en varias ocasiones, pero afortunadamente las familias han actuado con la mayor dignidad. Los seguidores de Liverpool murieron asfixiados el 15 de abril de 1989 durante un partido de semifinales de la Copa contra el Nottingham Forest, cuando la policía decidió abrir los accesos y permitió que la gente entrara sin control. El comandante de la fuerza policial a cargo fue imputado por homicidio por negligencia grave. Entre los otros inculpados está el encargado de la seguridad del club, el propietario del estadio, el abogado de la policía en las primeras investigaciones y otros tres policías.